Nos encontramos aquí en la Plaza de la Laguna, acompañados de Laura Lima y Rosa Viera, compañeras del Partido Popular, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. La verdad que son diferentes las obras que se han realizado en materia de reconstrucción, pero en el día de hoy nos acompañan y la verdad que agradecemos para ver cómo se encuentra la isla de La Palma. Se han hecho y se han ejecutado ya diferentes obras, tanto por parte del Estado como por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo y de los ayuntamientos, pero no podemos seguir mirando atrás, sino tenemos que posicionarnos y vernos ya dónde tenemos que estar y hacia dónde queremos llegar. Es un momento crucial para la isla de La Palma y desde aquí instamos al Gobierno central a que se comprometa, como así lo ha hecho desde el primer momento, en que materialice todas esas promesas en cumplimiento. Desde aquí el Partido Popular de los Llanos de Aridane, de la isla de La Palma y de Canarias siempre ha tendido a la mano, tanto estando en Gobierno como cuando nos ha tocado estar en oposición. Ahora mismo la LP2 sigue siendo vital para el redesarrollo socioeconómico de la isla de La Palma, una vía importantísima de la cual llevamos ya varios meses esperando para que sea una realidad y ojalá en los próximos meses tengamos ese proyecto liderado por el Gobierno de Canarias y se pueda ejecutar en los próximos meses, como digo, tan primordial para la isla de La Palma y para el desarrollo del Valle de Aridane. El principal objetivo es apoyar a los compañeros, a los palmeros y palmeras, porque llevan tres años, ya se ha cumplido tres años desde la erupción del volcán y vemos como la sensación de desasosiego, de pesimismo, es algo que se sigue normalizando y no nos parece para nada correcto. Nosotros desde el Senado, el Partido Popular, el Grupo Popular, encabezado en este caso tanto por Javier Arenas como con Alicia García, nos han pedido que quieren hablar en el Senado de La Palma. Quieren saber qué está pasando y sobre todo lo que quieren es hacer en la sesión de control, el próximo martes por la tarde, quieren preguntar al Gobierno Central qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué tanta incertidumbre? ¿Por qué se dijo una cosa en su momento a los palmeros y palmeras y no se está cumpliendo? Entonces, para el Partido Popular, la cabeza a nivel regional de Manolo Domínguez, entendemos que es una prioridad, uno de tantos problemas que tenemos en Canarias, como bien saben, aparte de la migración, uno de los principales problemas es lo que está pasando en La Palma. O sea, no queremos que se olvide lo que está pasando, queremos obligar al Gobierno Central a que cumpla sus promesas con los palmeros y palmeras. Y por eso llevamos esta pregunta al Senado y también lo llevaremos al Congreso, porque es necesario, necesario que el Gobierno Central hable y que diga dónde están sus compromisos, de esos planes específicos que se iban a hacer, ¿no? Eso que decía el propio presidente de Gobierno, que La Palma se iba a quedar mejor incluso de lo que ya estaba antes del volcán, ¿no? En muchas palabras, y poco compromiso y poca gestión. Sí que sabemos que evidentemente ya 100 millones de los comprometidos en el 2023 se pagaron en enero del 2024, pero ¿qué pasa ya en el 2024? Estamos en octubre. ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo cuando es una necesidad para todos los habitantes afectados, no? Todavía vemos que las familias siguen viviendo en situaciones que no se debe permitir, no lo podemos permitir. Somos España, que muchas veces parece que estamos ahí olvidados y que este Gobierno Central se olvida, ¿no? De que somos españoles y no queremos ser españoles de segunda y de tercero. Los canarios estamos en primera línea, somos muy solidarios, siempre lo hemos sido toda la vida con aquellas personas que lo necesitaban y también es un derecho que el Gobierno Central no se olvide de sus compromisos y que ya es hora para que puedan seguir cada uno con su vida, como vivían antes, ¿no? Con sus deseos, con una vida normalizada, no sabiendo, como me decía esta mañana, una persona viviendo esa cicatriz constantemente todos los días. Bueno, se hace al Gobierno Central, son ellos los que deciden qué ministro contestará. Puede ser Bolaños, por ejemplo, o igual el propio Ángel Víctor Torres, que sabe perfectamente cómo se está viviendo, lo que ha vivido. Vamos a ver qué dice el que fue presidente del Gobierno de Canarias. Evidentemente, si no hay dinero en la mesa y había un compromiso, ¿no?, de 100 millones al año, de 400 millones en total, no se puede ejecutar todo lo que necesita la isla para superar la isla y las personas afectadas, me refiero, ¿no? Es verdad que también hay un apoyo del Gobierno de Canarias y también del Cabildo, pero es imposible. Una cuestión como esta es un drama para muchísimas personas. Si no hay dinero de por medio, no se pueden ejecutar todos los planes específicos que necesitaría la isla para salir adelante.